Con confianza y valor tomarista, avancemos responsablemente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente. Como arista, por el mundo avanza, con buen paso, seguro y prudente. Entonando con todo tu orgullo, nuestro himno muy activamente. Porque somos herencia de lucha, bendigados son nuestras raíces. Marcharemos un paso triunfante, que al final llegaremos felices. Con confianza y valor tomarista, avancemos responsablemente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente. Como arista, con todas tus fuerzas, a la ciencia avanzando y seguro. Por el mundo sembrando a tu paso, triunfarás cosechando el futuro. Los valores que siempre buscamos, paso a paso con mucha prudencia. Aprenderte una forma integrada, la cultura, el respeto y la ciencia. Con confianza y valor tomarista, avancemos responsablemente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente. Nuestro escudo es la muestra constante, de valores de paz y armonía. Son el rojo, el azul y el verde, dos colores de gran hidroquía. Es el rojo, nuestra fortaleza, con valor, con honor y energía. Es el azul, la sabiduría, y en el verde abunda la vida. Con confianza y valor tomarista, avancemos responsablemente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente. A su paso presenta la vida, un aprendizaje permanente.